Bienvenidos amigos de Zona de Gol, estamos en un encuentro más de la intermedia de OFAMO 2019 La ceremonia de capitanes, los aguiluchos del colegio militar están recibiendo a las panteras del siglo XXI Está listo el regreso por parte de Panteras, vamos a rotar a la patada de los aguiluchos El gobernador número 43, una patada algo corta, el bote hace que la tome el número 9 por parte de Panteras Va a llegar hasta la yarda 32 aproximadamente Es la primera oportunidad, 10 de rastro avanzar para las panteras del siglo XXI Crevac número 1 en los controles, entra para su jugador número 12 La segunda oportunidad, son 3 por avanzar Si entra es malo, Crevac tiene problemas para tomar ese balón, parece que la va a recuperar el mismo jugador número 1 Entra la tercera oportunidad, 12 yardas por avanzar, desde su yarda 30 las panteras Pero va primero al aire, el paso es completo, tiene espacio el receptor por parte de Panteras Lo va a alcanzar por ahora el aguiluchos Tendrá el primero y gol para el equipo de Panteras, desde la yarda 9 Entragan para su corredor, aparece rápida la defensiva de aguiluchos Número 28 en el tacleo, segunda oportunidad, 10 por anotar para Panteras Y en el play action, quarterback número 1, busca receptor, suelta el envío El pase va a ser incompleto en cada tercera oportunidad Tercera oportunidad de gol, mismas 10 por anotar Crevac al aire, busca receptor, busca personal, ya bajó la defensiva de aguiluchos Lo van a acercar del terreno de juego, al quarterback en row 1 Es cuarta oportunidad Tendrá unas 5 o 6 yardas por anotar Tendrá la entrega para su corredor, número 12 por el lado derecho Cuenta espacio y va a cruzar el plano Van a ser los primeros 6 puntos al marcador para Panteras Tendrá el intento de punto extra, pateador número 14 El encargado de ejecutar La patada va a ser mala, el marcador seguirá 6 a 0 Hizo el regreso por parte de aguiluchos Prepara la patada de las Panteras La patada será el mismo número, 14 De la patada, el regreso será el fielder que estaba colocado al lado izquierdo Número 87 Llegando hasta la yarda, 34 de su propio campo Primera oportunidad, 10 yardas por anotar para aguiluchos Perdón, número 34 El quarterback número 9 viene con la opción A resbalar atrás de la línea de skirmes Está perdiendo yardas el equipo de agiluchos Contra la segunda oportunidad, serán 16 yardas por avanzar Número 9 busca receptor Le va a caer la presión de las Panteras Saliendo de la bolsa, suelta el envío El pase es incompleto y castigado El número 87 Es tercera oportunidad, las mismas 16 por avanzar Trip de lado izquierdo para aguiluchos Hay tiempo, todo lo han seguido por los locales Esta es la tercera oportunidad Después del tiempo afuera Son 16 yardas por avanzar El número 8 El pase va a ser incompleto Cuarta oportunidad, situación de despeje para el equipo de aguiluchos La patada por parte de los locales Toma de aire este balón en fielder de los El equipo de Panteras viene con su regreso Están llegando cerca de la yarda 38 del campo de aguiluchos Esta es la primera oportunidad Desde la yarda 40 de los aguiluchos Con 10 por avanzar El pase viene al aire, suelta el pase Esto ya parece rápido el linebacker Ahora se ve el taclero Hay un castigo en el terreno de juego Hubo un castigo en contra de Panteras Un bloqueo por la espalda Se castiga del punto del foul Los primeros 15 Viene el corredor número 9 Por el lado izquierdo en cuenta el pase Y está sacando más de 20 yardas de ganancia Están llegando hasta la yarda 12 aproximadamente De los aguiluchos Primera oportunidad, 10 por avanzar 12 yardas por anotar para las Panteras Viene el corredor al aire El pase es completo Busca los bloqueos Segunda oportunidad Serán unas 6 yardas por avanzar El corredor que entrega para su corredor Número 9 que busca por el centro Va a hacer rápido la defensiva Y Luchos aunque sigue moviendo las piernas El corredor Es tercera oportunidad Una yarda por avanzar 3 para anotar para las Panteras La carga por el centro Va a cruzar el plano el corredor Se lleva 6 puntos más al marcador Que se coloca 2-0 Intento de punto extra Va a poner el equipo de Panteras El centro es bueno La patada parece que ahora sí va a ser buena Es un punto más al marcador Que se coloca 3-0 Listo el regreso por parte de Aguiluchos Para la patada de las Panteras 9-14 De nuevo Reno dando el encuentro La patada es muy larga Parece que va a ser touchback La buscaba el número 33 Colocado como fielder La primera oportunidad 10 para avanzar para Aguiluchos 12 yarda 25 Número 9 Está rolando del lado derecho La presión suelta El envío tiene al receptor El pase es incompleto Buscaba el número 81 Castigaron al equipo de Aguiluchos Con 5 yardas Es primera oportunidad 15 por avanzar Por el back En el aire suelta el pase Es completo con el 81 Cuanta espacio por el centro Tiene el primer y 10 Es castigado por la defensiva Es primera oportunidad 10 por avanzar por Aguiluchos El back Y viene con la optativa Entrega para su corredor 33 Que busca Y va a sacar unas 4 yardas De ganancia Un castigo en contra de Aguiluchos Sonchusco Tiene en primera oportunidad 20 yardas por avanzar El back de nuevo al aire Suelta el envío El pase es incompleto Buscaban de nuevo el número 81 Inicia el segundo a cuarto El marcador está colocado 3 a 0 A favor de la visita Las panteras del siglo XXI Viene coreback Con segunda oportunidad Busca la personal Por el lado derecho Encuentra espacio Y parece que va a estar cerca De la marca del primer y 10 Primera oportunidad 10 por avanzar Llega a menos 45 Pero va el número 9 Hombre en movimiento En el play action El pase es completo Con el número 81 La primera oportunidad 10 por avanzar Por Aguiluchos Se va acá al aire Aquí me engaño Busca por el lado derecho Suelta el envío Es completo Está soltando el balón El receptor Parece que se lanza El jugador de Aguiluchos Parece que va a ser recuperada Aguiluchos Primero y 10 Por el número 81 Aquí está la primera oportunidad 10 por avanzar Por Aguiluchos Desde la izquierda Más el corredor Proback Suelta el envío Es completo Con el 81 De nueva cuenta Con buena carga Es otro primer y 10 Se castigaron Me parece que es una Existencia deportiva El equipo de Aguiluchos Es su primera oportunidad Y es por avanzar Yarda 19 Del campo de Panteras Desde el tiempo Fuera Pedido por Panteras Viene la primera oportunidad Suelta en el pase Para el corredor Por el lado derecho Número 33 Intenta evitar El jugador Pero va a rescatar 5 yardas De ganancia Es una oportunidad 5 por avanzar 14 por anotar Movimiento Proback viene Con el play action Suelta el pase Pantalla Se ha detenido Rápidamente Parece que va a estar A una de primer y 10 Esta oportunidad Una yarda Por avanzar Proback entrega Para su perdedor Por el centro Va a tener El primer y gol Primero y gol Para el equipo de Aguiluchos 7 por anotar Proback Venía al aire Le está cayendo la presión Se ha detenido Atrás Por las panteras Segunda y gol Para el equipo de Aguiluchos 11 por anotar Proback al aire Luego viene la presión Suelta el envío Es incompleto Buscaron al número 28 Tercera y gol 16 por anotar Número 9 Está rolando De lado izquierdo Suelta el envío Tiene al receptor Y pasa a ser incompleto Cuarta oportunidad Vendrán con el intento De gol de campo Los Aguiluchos Holder número 7 Pateador número 9 80 es bueno La patada Es buena El marcador Se va a poner 13 a 3 Se regreso Por parte de Panteras Para la patada De los Aguiluchos Número 43 El patador Es algo corta Está recuperando El jugador De las Panteras Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Proback número 1 En los controles De Panteras Viene con su corredor Segunda oportunidad 8 yardas Por avanzar Proback de nuevo Entrega para su corredor Baja bien el defensivo Número 11 En el tacleo Terce oportunidad Serán las 6 Por avanzar Proback al aire Tiene la presión Hacia el capturado Atrás Alcanza a salir El coreback Están más defensivos Parece que va a recuperar Una yarda Al jugador De las Panteras Cuarta oportunidad Situación de despeje Listos los fielder Por parte de Aguiluchos La patada de Panteras Una buena patada Así que no va a haber Regreso por parte de Aguiluchos Lo está tomando El número 87 Se va a ser castigado Por las Panteras Esta es la primera oportunidad Y es por avanzar Ya lo da 40 Del campo de Aguiluchos Proback al aire Ahí tiene el estilo Atrás Esta es que va a haber Castigo en la jugada Panteras tenía 12 jugadores En el terreno de juego Pero hubo tiempo Fuera pedido por ellos mismos Así que no hay castigo En la jugada Viene la primera oportunidad 10 por avanzar Está listos por el back Número 9 en los controles De Aguiluchos Play de Action Suelta el envío Baja bien la defensiva Van a perder ya Aguiluchos Segunda oportunidad Serán las 13 por avanzar El back Tiene el aire Tiene tiempo Suelta el envío Busca el 81 El pase va a ser incompleto Tercera oportunidad Las mismas 13 por avanzar De nuevo el aire El pase es completo Con el 81 Ya va a ser detenido Lo va a recuperar Unas 3 yardas De ganancia Y se regresa Por parte de Panteras Cuarta oportunidad Las mismas 13 por avanzar La patada es bastante alta Muy corta Para el equipo De Aguiluchos Va a salir cerca De la yarda 39 del campo De Panteras Esta es la primera oportunidad Serán 10 yardas Por avanzar De Pantera Siglo 21 Toluca Saca la jugada El back Va a ser la personal Por el lado derecho Es otra primera oportunidad Para el equipo De Panteras El back Ahora si entrega Para su corredor Y se está quitando Jugadores Va a tener otro Primer 10 Hay un castigo En el terreno de juego Castigo en contra De Aguiluchos Es un tacleo De la barra La primera y 10 Para el equipo De Panteras Siglo 21 Centro es muy alto Profundizando la defensiva De Aguiluchos Cureback suelta El envío Y el pase es interceptado Parece que es el número 28 Y que toma ese balón Tendrá la primera oportunidad 10 por avanzar Para Aguiluchos Están en su yarda 9 El cover va con la personal Parece rápido La defensiva de Panteras Segunda oportunidad 9 por avanzar Cureback al aire Cuenta espacio Suelta el envío Tiene receptor El pase va a ser completo Tiene el primer y 10 Primera oportunidad 10 por avanzar Juegas en serie Para el equipo De Aguiluchos Adaptativa por el lado izquierdo Encuentra espacio El corredor Tocan unas 3 4 yardas De ganancia Colocan rápidamente Cureback suelta el envío El pase va a ser completo Primero y 10 Nuevo con jugadas en serie Es primera oportunidad Y ahí va la ofensiva Y el 9 por avanzar El movimiento es el número 33 Colocan rápido el equipo De Aguiluchos Hay pañuelos en el terreno del juego En la segunda oportunidad Son 14 yardas por avanzar Castigaron por 5 Al equipo de Aguiluchos Cureback suelta el envío Tiene receptor 87 Busca los bloqueos Es castigado fuertemente Por un defensivo Pero tiene el primer y 10 Nuevo oportunidad 10 por avanzar Cureback En al aire Suelta el envío Busca el número 28 El pase va a ser incompleto Nuevo oportunidad 10 por avanzar Segunda oportunidad 10 por avanzar Cureback viene al aire Saliendo de la presión Suelta el envío El pase es incompleto Muy alto Buscaba el número 87 Tercera oportunidad 10 por avanzar Cureback al aire Una pantalla Número 87 En la recepción Encuentra espacio Tiene el primer y 10 Una buena ganancia Para el equipo de Aguiluchos Nuevo en serie El equipo de Aguiluchos Nueva oportunidad 10 por avanzar Azota el balón El Cureback Segunda oportunidad De 10 Azotó el balón El equipo de Aguiluchos Para detener el veloj Tiene Cureback al aire Encuentra espacio Con la personal El Cureback Va a salir del terreno De juego Para parar el veloj Hay un castigo Listo Primero y gol Son 6 yardas Por anotar Después de dos tiempos Fuera Pididos por Panteras Colocados tres linieros De cada lado Nombre en movimiento Es el Cureback Número 9 Suelta el envío Busca receptor El pase es Incompleto Con esa jugada Nos vamos al descanso El marcador Está colocado 3 a 3 En favor de la visita A las Panteras Del siglo XXI Están aquí Visitando a los Aguiluchos Inicia la segunda mitad Está listo el regreso Por parte de Aguiluchos El marcador Está colocado 13 a 3 A favor de las Panteras Siglo XXI Una buena patada El regreso Será del número 87 Tiene problemas Para tomar ese balón Ya está saliendo En la zona de anotación A llegar hasta La yarda 20 Aproximadamente Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Viene Cureback Número 9 En los controles Hombre en movimiento Viene Cureback Busca la personal Por el centro Una 6-7 yardas Segunda oportunidad 2 por avanzar Por Aguiluchos Vamos en la yarda 28 de su campo De nuevo la misma jugada La misma personal Del Cureback Va a tener el primer 10 Primera oportunidad 10 por avanzar Movimiento El número 20 Cureback Va a ser personal Ahora si entró bien La defensiva Por el centro Lo van a detener Atrás Va a perder una yarda Segunda oportunidad 11 yardas Por avanzar Por Aguiluchos Número 9 Cureback Movimiento 33 Es un play action El pase completo Con 81 Buen contacto defensivo Número 8 En el tacleo Parece que hubo un bloqueo Por la espada En contra de Aguiluchos Esta segunda oportunidad Unas 17-18 Por avanzar Va a haber castigo Otra vez En contra de Aguiluchos Segunda oportunidad Unas 24 yardas Por avanzar Aproximadamente Pero va a soltar El pase Para su corredor Hay fombo Vieron el pase Incompleto Los oficiales La tercera oportunidad Las mismas 24 Por avanzar Movimiento 33 Cureback Va a buscar La persona Acá viene El defensivo Número 3 Para hacer el tacleo Cuarta oportunidad Son unas 30 Por avanzar A despejar El equipo De Aguiluchos Van a encontrar La tranquilidad Para jugar El equipo De Aguiluchos Y bien Por la defensiva De Pandera El centro es bueno Viene la patada A punto de chocar Viene la cara Por el centro Encontra La marca Del primer Y 10 Primera oportunidad 10 Para avanzar El pase va a ser Incompleto Bien defendido Por el equipo De Aguiluchos Segunda oportunidad 10 yardas Por avanzar Viene Cureback Número 1 Suelta el envío El pase Es completo Va a estar cerca De la marca Del primer Y 10 Receptor Número 88 Tercera oportunidad Una yarda Por avanzar Cureback Entrega Para el corredor Busca Esa yarda Parece que va a tener La marca Del primer Y 10 Primera oportunidad 10 Por avanzar En la carrera Entra bien La defensiva De Aguiluchos Lo van a detener Atrás Segunda oportunidad Serán Unas 11 Y 9 yardas Por avanzar Y viene Cureback Al abre Suelta el envío El pase es incompleto Busca va a conectar Con el número 11 Tercera oportunidad Serán las mismas 11 y media yardas Por avanzar Y un castigo En la jugada Viene Cureback Va a ser capturado Atrás Me parece que el castigo Es una invasión defensiva En contra de Aguiluchos Tercera oportunidad 7 por avanzar Para las panteras Cureback al aire Un espacio Por el centro Ya bajó bien La defensiva Sigue moviendo las piernas El Cureback Es que va a estar cerca De la marca del primer 10 Pero entrará Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Es yarda y media Por avanzar Tiene Cureback Sniq Profundiza bien La defensiva Parece que va a conseguir La marca del primer 10 El Cureback Vieron los oficiales Vieron los oficiales Que los Aguiluchos Detuvieron A la defensiva Viene pase completo Número 28 Aparece rápido La defensiva De Panteras Segunda oportunidad Serán 5 yardas Por avanzar Cureback Tiene Cureback Capativa del lado derecho Número 33 Así que va a sacar Una yarda de ganancia En esa jugada Tercera oportunidad De una yarda Por avanzar Para Guiluchos Cureback Capativa Para el número 44 Busca vertical Y va a tener El primer 10 La primera oportunidad 10 por avanzar Para Guiluchos Cureback al aire Va a caer la presión Está corriendo Todavía por atrás Suelta el envío Sin completo Segunda oportunidad 10 por avanzar Viene Cureback Número 9 Va a ser capturado Atrás Intentaban Un truco El equipo de Guiluchos A un castigo En el terreno de fuego Tercera oportunidad 11 yardas 11 yardas Por avanzar Cureback En el caño Viene la presión Busca espacio Tiene buenos movimientos Busca la marca del primer 10 Y parece que la va a conseguir Tiene primera oportunidad 10 por avanzar En el caño En el caño Con un caño Con un caño Con un caño En el caño Castiva del lado izquierdo Número 44 Y un castigo En el terreno de fuego Parece que será En contra de Guiluchos Primera oportunidad 15 por avanzar El castigo En contra de Guiluchos El pase Para el número 44 Que es complejo Segunda oportunidad Son 13 14 yardas Por avanzar Cureback Busca receptor El pase parece Que va a ser completo Recepción Del número 28 Primera oportunidad 10 por avanzar Yarda 21 Del campo De Panteras Castiva del lado izquierdo Número 33 En el acarreo Está cerca De la marca Del primer 10 El tacleo Del número 8 De Panteras Segunda oportunidad Son 2 por avanzar El terreno Dario Chávez Nuevamente a los controles Sacará Con la personal Parece bien El defensivo Está rescatando Yarda Hace el quarterback Va a ver El primer gol Primera oportunidad Igual Cureback al aire Suelta el envío El pase es completo Y va a cruzar El plano Va a ser Oxlam Para el equipo De Guiluchos Que se acerca En el marcador Vendrá la patada El intento De punto extra Pateador número 9 Con su holder Número 7 El centro es bueno La patada Parece que también Va a ser buena Es un punto más Acerca el marcador 13 a 10 A favor todavía De las Panteras Listo el regreso De Panteras Prepara la patada De Aguiluchos Número 9 El pateador Por parte de los locales Una buena patada Bastante alta Del regreso De las Panteras Por el lado izquierdo Primera oportunidad 10 por avanzada Y un castigo De Dan 12 Dentro del terreno De juego Por parte De las Panteras Se colocó Panteras Con primera oportunidad 15 por avanzada Después del castigo Número 9 Corredor Va a ser detenido Atrás por la defensiva De Aguiluchos Número 20 En el tackle Segunda oportunidad Serán unas 16 Por avanzar Corredor Corredor Con la personal Número 1 Va a ser detenido Rápidamente Traguiluchos Tercera oportunidad Son 13 guardas Por avanzar El problema Para tomar ese balón Le está cayendo La presión Va a ser capturado Atrás Entrará Cuarta oportunidad Tendrá tiempo En la ofensiva De Aguiluchos Cuarta oportunidad Sitación de despeje Colocados Los fielder De Aguiluchos Está terminando De colocar Formación de despeje Por parte de Panteras Número 28 Número 87 Colocados Como fielder Siempre es malo Es un intento De truco Suelta La patada Del jugador De Panteras Va a salir Del terreno De juego Cerca De la guarda 30 Primera oportunidad Serán 10 yardas Por avanzar El yarda 30 De los Aguiluchos Hay bola En el terreno De juego Va a ser recuperada Por Panteras Primera oportunidad 10 por avanzar En la Panteras Con la ofensiva Segunda oportunidad Serán 8 yardas Por avanzar En el Lotoativo Acuero va a ser capturado Atrás Tercer oportunidad Va a haber tiempo Fuera Pero por ahí Luchos Tercera oportunidad Serán 6 yardas Por avanzar Después del tiempo Fuera Tercera oportunidad En la optativa También la defensiva Descansa a rescatar Parece que va a llegar A la marca El primer 10 Vamos a ver Que dice Luchos Una oportunidad 10 por avanzar Tercera oportunidad Tiene espacios Tiene espacios Por la banda Le cayó la defensiva De Aguiluchos La segunda oportunidad Son 8 por avanzar En la carrera Derecho Va a tener el primer El primer y 10 El equipo De Pantera Primera oportunidad Son 10 por avanzar Viene la carrera Por el centro Segunda oportunidad Son 9 por avanzar Tercera oportunidad Tercera oportunidad En 14 por avanzar 10 por anotar 10 por anotar De Aguiluchos Número 9 En los controles Número 1 Perdón En los controles Viene el aire Busca receptor No encuentra De Aguiluchos Va a caer la presión Va a ser detenido Por el número 27 Cuarta oportunidad A jugarse Las Panteras Son 10 por avanzar 11 por anotar De Aguiluchos De Aguiluchos De Aguiluchos El pase es Incompleto La primera oportunidad 10 por avanzar De Aguiluchos Con la ofensiva Cerca de la pausa De los 2 minutos Incovac Y Action Suelta el envío El pase es completo Hay un castigo Hacer en contra De Aguiluchos Para que es hombre Inelegible En zona de pase Se llegaron Con 5 yardas Al equipo De Aguiluchos Encajonados En el covac Número 9 Saca la jugada Aunque la presión Está soltando el balón Lo va a recuperar Van a perder Más yardas Los Aguiluchos Restan 2 minutos En el terreno De juego Vienen los Aguiluchos Con segunda oportunidad 18 por avanzar Proback Sete el envío El pase es incompleto Buscaban al 28 Tercera oportunidad 18 por avanzar Proback Descaro Sector Suelta el envío A punto de ser Interceptado Por el número 8 Entra la cuarta oportunidad Cuarta oportunidad 18 por avanzar Tiempo afuera Pedido por Aguiluchos Cuarta oportunidad 18 yardas Por avanzar Después del tiempo Fue de Aguiluchos Proback Contra espacio Va a correr Por defensivos Así que no va a llegar A la marca Del primer 10 Vamos a ver Que dice el oficial Tercera la primera oportunidad 10 por avanzar Viene Corback Busca el receptor Tiene tiempo Suelta el envío Es completo Con el número 87 Tercera oportunidad 10 por avanzar Por Aguiluchos Corback Viene al aire Rola del lado derecho Busca el receptor Busca ahora Por el otro lado Tiene tiempo Tiene tiempo En cuenta Receptor Va a buscar La personal Hay Fumble Y va a ser Recuperado Por las Panteras Ya había pegado En el juego He marcado En el down Al Corback Así que vendrá Primera oportunidad 10 por avanzar El Corback Optativa del lado derecho Número 20 Del Corredor Salir del terreno De juego Segunda oportunidad Son 4 por avanzar Viene Corback Suelta el envío Es completo Con el número 87 Y un castigo En el terreno De juego Vamos a ver Que dice el oficial Un castigo Hombre inérgible En zona de paso En contra de Aguiluchos Es segunda oportunidad 8 por avanzar Viene Corback Busca el receptor El pase va a ser Incompleto Tercera oportunidad Son 7 yardas Por avanzar Preback Le va a caer la presión Tiene tiempo Suelta el envío Va a ser completo Número 28 En la recepción De salir del terreno De juego Todos en posición Primera oportunidad Serán 10 por avanzar Viene el Preback Número 9 Rola del lado izquierdo Busca receptor Busca ahora Por el cutback Va a correr Contra espacio Y sale del terreno De juego Con esa jugada Finaliza el encuentro Así que Se lleva la victoria 13 por 10 El equipo De Panteras De siglo XXI Con eso finaliza El encuentro Les recuerdo amigos Que esta es una producción De zona de gol Yo soy Luis Catarelli Que tengan un bonito Fin de semana Limpio Limpio ¡Eso es que la gente no está! ¡Los que hay que ir a los perros y van a ganar! ¡Entonces!